Esto es el Cúrbitos Esto es el Cúrbitos Esto es el Cúrbitos Este rostro era una cara injusta y pálida con escalofriantes ojos color rojo y dientes podridos Correspondía a la aterradora faz de Pasusio, el demonio que poseía a la niña interpretada por la actriz Linda Blair Este rostro diabólico por cierto correspondía en realidad al rostro maquillado de la actriz Aileen Yates Quien también dobló a Linda Blair en algunas escenas y pese a que esta faz demoníaca aparecía solo durante algunos escasos segundos Fundido con el rostro infantil de Regan o el sacerdote Demian Carras como símbolo de la posesión Causó igualmente pavor entre los espectadores Lo que llevó a algunos autores a denunciar que la inserción de estas extrañas imágenes con este rostro infernal en la película Alentaba a adorar al demonio Aunque hoy se sabe que su propósito era muy distinto Según explicó el director del exorcista este rostro demoníaco que aparecía como un fogonazo diabólico durante varias partes del metraje de la película Fue insertado en el metraje final como un recurso cinematográfico para crear un ambiente fantástico y onírico Este rostro del mal tiene cierto simbolismo porque representaba el acecho del demonio para con la familia de la niña y su deseo de querer poseer a alguien Había visto estos cortes subliminales en varias películas antes de ponerlo en el exorcista Y me pareció un recurso muy efectivo para narrar esta historia particular, dijo el director La edición subliminal se hizo para lograr un efecto dramático Para crear, alcanzar y mantener una suerte de tono onírico de ensueño La imagen del rostro de este demonio salía proyectada durante muy pocos segundos Pero para los espectadores su visión era igualmente espantosa y difícil de olvidar Aclaró Freitkin Pero ciertamente aparece casi en todo el film, que no se llega a ver en velocidad normal Prepárense mis cuervitos, ya supe por qué se está reviviendo el exorcista en las redes Es que pronto tendremos una nueva versión, dudo que supere a la primera Aunque se cuenten con espectaculares efectos especiales ¿Ustedes qué creen? Les dejo dos cortometrajes para que vean qué Si se observa en cámara lenta dicha cara Los cortometrajes para que vean qué ¡Gracias! 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 Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Gracias! ¡Gracias!